Por su bolsillo les contamos que el año pasado los contribuyentes del impuesto predial de Medellín estuvieron muy preocupados por la actualización catastral que generaría este año un incremento en el impuesto predial. Pues bien, este rubro por la actualización no se cobrará en este 2020, así lo aseguró el alcalde Daniel Quintero. Una gran sorpresa se llevaron los contribuyentes al saber que su bolsillo no se vería afectado por la actualización catastral. Parece muy correcto porque usted sabe que los impuestos atropellan al ciudadano, atropellan al comerciante y el comercio necesita de bajos impuestos para poder generar más empleo. Aseguran que esta decisión ayuda a que la balanza de la economía familiar no se desequilibre. Me interesa porque yo yo doy una pensión y los ingresos pues casi que se me están yendo en impuestos, en servicios, los dineros que me ingresan, me parece bueno que hayan tomado esa decisión. Se inicia mucho porque ya ese mínimo no alcanza para nada, entonces eso es muy buena noticia para eso. Las facturas llegarán con el mismo valor del año 2019. Quienes cancelen la factura anual tendrán un descuento del 5% si realizan el pago antes del 31 de marzo.